Hola chicos, bienvenidos un día más al canal y como veis en el título, si tenéis hijos, sobrinos o nietos, este vídeo os interesa. Y es que hace ya casi un año que abrí un nuevo canal de YouTube para los peques de la casa y acabo de caer en la cuenta que todavía no os lo había presentado por aquí y creo que a muchos os puede interesar porque todo lo que sea tener a los peques entretenidos siempre es bienvenido. Como os he comentado, se trata de un canal infantil dirigido a los peques de la casa. Ahí hacemos manualidades divertidas, coloreamos a sus personajes favoritos y también descubrimos las sorpresas de los huevos Kinder, que sabéis que a esos les encanta. Y bueno, cositas por el estilo. Ahora mismo, por ejemplo, podéis encontrar varias manualidades relacionadas con Halloween, que eso les encanta y pronto comenzaremos con las de Navidad, que seguro que también se lo pasarán bomba. Así que nada, os dejo por aquí arriba el enlace directo y en la cajita de información por si queréis echar un vistazo. Por ahora estoy haciendo los vídeos muy sencillos, solo los estoy haciendo con música, pero mi idea es poco a poco ir añadiendoles bot e ir haciéndolos un poco más educativos. A ver si subimos un poquito más de suscriptores y me voy animando a ello. Y nada, os espero por allí. Como os he comentado, os dejo por aquí arriba el enlace y en la cajita de información. Espero que os guste mucho y aquí nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!